qué tal amigos bienvenidos doctor j futbolanza bueno hay cosas que se pueden decir más altas pero no más claras y es que una y emery ha dejado bien claro que si pau torres sale del villarreal lo tendrá que hacer con dirección al fútbol club barcelona o al real madrid con el que dejadme que os diga se ha vinculado muchísimas en innumerables ocasiones en el pasado para los que no conozcáis quién es pau torres para los que hayáis estado viviendo debajo de una piedra o algo parecido pau torres es el central del villarreal es un chaval de 24 años de 1 91 de estatura que tiene una salida de balón espectacular que ha marcado dos goles que es prácticamente indiscutible que es un jugador que ha aparecido 27 ocasiones en esta temporada que es seleccionable y que es un jugador con una proyección de futuro brutal pero además dejadme que os diga es un jugador que tiene un precio de unos 50 millones de euros y que lógicamente una y emery sabe perfectamente que los grandes andan detrás de él especialmente en un real madrid también en un barça que está muy necesitado a nivel de defensa especialmente porque tiene grandísimas y enormes interrogantes en el camino sobre todo a nivel de renovaciones con sergio ramos con nacho con rafa barán con el del militao que tampoco nada es seguro y por supuesto con la llegada de david alaba es decir la línea de defensa del real madrid es ahora mismo una gran interrogante y lógicamente en este totum revolutum lo que se espera es que el real madrid pueda llegar a considerar la opción de pescar a uno o más jugadores para recomponer su línea de defensa porque al fin y al cabo si el real madrid no puede salir con una defensa medianamente competitiva porque bien porque se le han ido los más consagrados porque los que están ahora muy bien no se quieren quedar porque el que llega no funciona por lo que sea evidentemente el real madrid no se puede permitir comenzar una temporada sin una línea de defensa bien estructurada y eso pasa por fichar a los mejores también porque siempre estamos hablando de haaland de mbappé pero ojo que la línea de defensa no es moco de pavo daos cuenta que ahora mismo una defensa con david alaba y del militao con un pau torres que te puede estar por ahí también con un nacho fernández por supuesto ser gerramos y rafa barán sería espectacular y hay que tener en cuenta que no todos van a estar el año que viene en el real madrid así que es mejor que el real madrid empiece a meter en el saco de los futuribles a pau torres y a tantos otros como pueda porque lógicamente me da a mí que va a haber una desbandada en junio ya sabéis que lo de ramos está prácticamente a que se va barán está prácticamente a que se va y veremos a ver qué ocurre pero desde luego el real madrid me parece que va a tener que pescar a más de uno para la defensa así que nada más amigos de like al vídeo si os gustó comentando que queráis y por supuesto suscribirse me ganan al doctor j futura fan